Es la gira del presidente norteamericano Joe Biden que estuvo recientemente en Tokio, en Japón. Allí se han registrado una serie de manifestaciones. Tenemos imágenes de las concentraciones que tuvieron lugar en esta capital, donde cientos de japoneses estuvieron allí presentes, se manifestaron especialmente en el Parque Shiba de Tokio para protestar contra la visita de tres días del presidente norteamericano Joe Biden a Japón. En un momento en el que las tensiones también a nivel internacional están recrudeciendo, en principio por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también por otros temas aledaños que hacen a este marco de tensión. Recordemos que Biden llegó a Japón el domingo y tiene previsto asistir a una serie de eventos. Va a ir a una cumbre el martes, se va a reunir con el primer ministro japonés, el primer ministro indio, también estará el primer ministro australiano. Van a promover el mecanismo Quad, también el diálogo de seguridad cuadrilateral, que fue iniciado por el entonces primer ministro japonés Shinzo Abe en 2007, con el apoyo de los entonces líderes de Estados Unidos, India y Australia. Ahora se va a retomar este diálogo y en esta situación entonces también la resistencia, la oposición, las voces disidentes que se han manifestado en el centro de la capital japonesa.